El aún dirigente del partido Encuentro Social, PES, Hugo Eric Flores Cervantes, aseguró que pelearán hasta el último momento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, el mantener su registro, pero que en caso de perderlo, el próximo año solicitarán un nuevo espacio político. En entrevista con El Sol de México, Flores Cervantes indicó que hasta ahora no se ha perdido el registro, pero sí estamos tristes porque nos desecharon la impugnación más importante, pero que seguramente ahora en la apelación intentaremos recuperar. Entérate, tras larga discusión en tribunal, alcaldías de Monterrey y Guadalupe pasan del PANAP y dijo que está claro que la votación no fue redistribuida de manera correcta entre los tres partidos de la coalición, de ahí que provinieron otras impugnaciones. Hay muchísimas casillas que aparecían en cero, se revisaron algunas de ellas, faltan casi 17 mil por revisar y eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal. Cuando se haga esta redistribución correcta de los votos el partido Encuentro Social va a tener registro. A las afueras de la vieja casona de Cicoténcatl, el dirigente partidista mencionó que si se hace este recuento podrían llegar a la cifra de 3.24% y con ello mantener el registro. Puedes leer, debe revisarse financiamiento a partidos para ajustarlo a la baja, y me al ser cuestionado sobre en el hipotético caso no les alcance los números, se resignarían a su registro. Eric Flores puntualizó, no hay resignación, por una sencilla razón, somos actores políticos. Vamos a tener más de 40 diputados, vamos a tener un grupo parlamentario en el Senado de la República, tenemos gobernador, ganamos 112 alcaldes, más de 1500 regidores, el partido existe en el peor de los casos buscamos el registro el año que entra. ¡Gracias!